Con nuevos colores y nuevos sabores, empieza un año lleno de ilusiones para descubrir y para crecer, y muchas cosas nuevas a aprender. Un año más es el que cumples, otro año más para sumar, un año más es el que cumples, por eso hay que celebrar. ¡Feliz cumpleaños querida Amelia! Hoy cantamos para ti. ¡Feliz cumpleaños que seas feliz! ¡Muy feliz como una lombriz! Con nuevas canciones y buenos amigos, en tu cumpleaños estamos contigo, los buenos recuerdos queremos guardar, y desearte que cumplas muchos más. Un año más es el que cumples, otro año más para sumar, un año más es el que cumples, por eso hay que celebrar. ¡Feliz cumpleaños querida Amelia! Hoy cantamos para ti. ¡Feliz cumpleaños que seas feliz! ¡Muy feliz como una lombriz! ¡Feliz cumpleaños que seas feliz! ¡Muy feliz como una lombriz! ¡Feliz cumpleaños que seas feliz! ¡Buen día! ¡Que se expanda con el viento mi gran emoción! ¡Que viajen mis pensamientos volando hasta Japón! Amelia se prepara en la mañana para descubrir nuevos secretos, ¡Que los animales, que los animales tienen corazón y las plantas tienen sentimientos! ¡Buenos días arbolitos! ¡Buenos días luz! ¡Quiero hoy con alegría desearles un buen día! ¡Que se expanda con el viento mi gran emoción! ¡Que viajen mis pensamientos con esta canción! Amelia, gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y por hacer mi vida feliz. ¡Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír! ¡Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez! Amelia, gracias por tus ojos, por tus besos y por tus antojos, por tus sentimientos y descubrimientos y por hacer mi vida feliz. ¡Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír! ¡Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez! ¡Por enseñarme a ser niño otra vez! ¡Por enseñarme a ser niño otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!